Hola, ¿qué tal amigos de California, de la ciudad de Anaheim? Nosotros somos Miel San Marcos. Queremos decirles que este sábado 20 de febrero estaremos en un hermoso evento, una noche como en el cielo, con todo el Ministerio Miel San Marcos en River Arena. Va a ser un tiempo de mucha bendición a las 8 de la noche. No te lo pierdas. Esperamos que tú puedas ser parte de esta gran noche. Nos vemos allí. No te lo pierdas.